En el vídeo anterior hemos resuelto el problema que tenemos en pantalla utilizando esta igualdad, que tenemos dos subgrupos, el orden del producto es el producto de los órdenes entre el orden de la intersección. Vamos a dar otra solución a este problema sin necesidad de usar esta igualdad. Sin embargo la solución no es totalmente distinta. Exactamente igual que en la solución anterior, vamos a empezar deduciendo, utilizando el hecho de que si tenemos dos subgrupos de órdenes coprimos, necesariamente la intersección es 1. Esto se puede razonar como exactamente igual a lo que lo hemos hecho en el vídeo anterior, de hecho es lo mismo, pero es un hecho totalmente general. Si tenemos dos subgrupos de órdenes coprimos de un grupo, la intersección necesariamente es 1. Bueno, es aquí vamos a utilizar este hecho. Bien, entonces, vamos a dibujar los subgrupos que tenemos. Tenemos G, N que es normal, por aquí estará el 1, y H, hemos dicho que tiene intersección trivial con N. Por otro lado, como N es normal en G, H por N es un subgrupo de G. O sea que se situará por aquí. Muy bien, y ahora aplicamos el segundo teorema de isomorfía. ¿Qué me dice el segundo teorema de isomorfía? Me dice que este cociente es isomorfo a este cociente. Por el segundo teorema de isomorfía, H, N sobre N es isomorfo a H. Ahora, ¿qué sucede? Pues que el orden de H es el orden de G sobre N. Por tanto, el orden de H, N entre el orden de N, que es igual a el orden de H, N entre N, es, como es isomorfo a H, es igual al orden de H, y el orden de H, lo tenemos aquí arriba a la derecha, es el orden de G entre N. O sea que es el orden de G entre el orden de N. Y de aquí que deducimos que el orden de H, N es el orden de G. Y si el orden de H, N es el orden de G, es que H, N es todo G. Porque H, N es un subgrupo de G, que tiene el mismo orden, o sea que son iguales. C'estos. H, N es un subgrupo de G. Gracias.